Hola a todos, soy Kery y bienvenidos a un nuevo gameplay para mi canal. El día de hoy nos encontramos en ArX, traemos gente con mis lentes rotos, nos encontramos aquí. A ver, en el capítulo anterior conseguimos este señor, no, este señor es re soltera, no, este señor arco de aquí, que está muy guapo, casi 200 de daño hace, así que vamos a aprovecharlo el día de hoy. En primer lugar, vamos a abrir este regalito que me dan 10 de comida, que es una mierda, porque yo ya tenía comida, así que no me sirve de nada. A ver gente, yo he dejado aquí, creo que sí, creo que sí salió gente. Yo he dejado aquí dormidito a un parasaurus y le he metido comida, full comida, y me fui y creo que ya está domesticado porque está aquí paradito, creo que es este. Dime que sí, sí, 472 level gente, le he dejado comida y le he dejado biotoxina, que mucha gente me estaba diciendo que la biotoxina es mejor que los narcóticos, así que les he hecho caso gente y se los he dejado. Y además tiene un color muy bonito, como rojo, gris y blanco, está muy bonito, muy guapo. Ya cuando tengamos tinte para los dinos los voy a comenzar a tintar a todos, a todos los bichos, para que queden súper que coloridos. Bueno gente, por un lado he domesticado a este señor, que ya hacía falta, ya se recuerdan que el capítulo anterior perdimos a uno, uno guapísimo, así que bueno, lastimosamente lo perdimos, pero ya tenemos otro. Aún no voy a poner el nombre, voy a esperar que pasen unos cuantos episodios, ojalá sobreviva, eso sí, ojalá viva el desgraciado, porque se me están muriendo todos. Unos cambios que he hecho gente y es que ya me estoy mudando de casa a la casa nueva. Como pueden ver estoy desmantelando poco a poco las cosas, de hecho voy a decir a todos que me sigan y nos vamos para acá, a la nueva casita. Hoy qué vamos a hacer, hoy quiero hacer, antes que nada quiero hacer un poco de protección a la casa, porque estamos muy abandonados, aquí viene un terizo y nos da tras, tras, por atrás. Entonces mi objetivo era hoy tratar de hacer un poquito de pinchos que ya han pasado, por cierto somos nivel 13 y ya los puedo desbloquear si no me equivoco. Aquí está, pared de madera y picos, aquí está. Con esto vamos a proteger la casa, rampa de madera también la voy a necesitar, así que de una vez la estoy haciendo. Por el momento solo vamos a hacer los pinchos, voy a quedarme de tensión y voy a bajarme aquí. Ahí está, nuestro parasauro, nuestro pyomia, nuestros 3 dilofosauros. ¿Tengo 3? Yo pensé que tienen solo 2. Bueno, tengo 3 dilofosauros y los puercos doditos que vienen ahí chiquititos corriendo. Qué guapos se ven mis dodos, ven, ven tú. Te voy a cargar porque, wow, es muy grande, muy muy grande mis pobres dodos. Pero bueno, son chiquitos, no son chiquitos, son gigantes pero guapos. Ok, lo tiramos aquí, lo voy a poner de tensión ahorita así. Y este dodos de aquí creo que no escuchó cuando yo me subí a este señor y le puse de tensión. Por eso sigue avanzando. Ahí está, se quedó quietito. Ok, este señor de aquí creo que tiene para subir el 350 level, ¿eh? Este es el cacas, cacas 3.0. Este es la tercera resuscitación del cacas. Bueno, como les iba diciendo, uy, acá está nuestro tera. Nuestro tera, ¿dónde está acá? Está muy guapo también, así que quédese ahí chiquitín. El desgraciado le estaba haciendo cargar las cosas y se quedó ahí estancado. Se quedó ahí estrapado y no lo he quitado, pero bueno, se va a quedar ahí. Entonces, gente, vámonos a comenzar a hacer los pinchos de golpe. Vamos a borrar esto, borrar esto y borrar esto. A ver, ¿qué necesito para los pinchos? ¿Saben qué? Vamos a sacar esto, sacar esto. Esto también caída. Esto vamos a borrarlo aquí. Y esto creo que me voy a llevar todo. Y esto por... Ay, no puedo borrármelos, no. Ok, vamos a comenzar a hacer esto. Necesito piel y fibra. Ok, vamos a coger piel. Dame un poquito de piel. Y la fibra, también un poquito de fibra. ¿Y cuánto podemos hacer? No sé cuánto. Seis nomás. Bueno, creo que necesito más maderita. Vamos a hacer todo lo que se puedan. Bueno, 15 yo creo que va a ser suficiente. No creo que necesitemos mucho. Con 15 yo creo que estaría bien. Además, hoy además de poner la protección para la casa, obviamente que es muy, muy importante. También quería matar a un megalodón. Sí, yo he estado leyendo los comentarios y mucha gente me decía. Kero, mata a los megalodones que los puedes traer a la costa y así ganas muchas experiencias y bla, 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 bla. Pues bueno, lo he leído. Querido suscriptor, te he leído, pero no me acuerdo exactamente tu nombre. Pero lo he leído, lo he leído, amigo. Así que vamos a ir hoy día a hacer eso también. Vamos a tratar de matar megalodones. Déjenme ver aquí una cosita. Bueno, aquí tenemos esto. Aquí tenemos el artefacto del implante, perdón, del teranodonte. Del Moshok, también de nivel 404. Aquí tenemos dos implantes dañados. Mejor dicho, de animales ya muertos. Que uno es el Ractor nivel 360 y el otro es el Parasaurus nivel 435. Que es el Parasaurus que se nos murió. Tengo demasiada porquería. Voy a guardar en este señor esto. Miren, este señor es mi guardaquito de la carne y la carne que se pudre. Ok, faltaría ya solo uno, un pincho y ya estaría, ¿no? Sí, este pincho ya estaría. Ahora sí, vamos a borrar todo esto aquí. Esto aquí, esto aquí. Perfecto, antes que nada vamos a comenzar a poner los pinchos. Porque estoy demasiado pesado. Pero demasiado, demasiado pesado, demasiado. Miren, 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 miren este señor estego. Ya con esto el estego no se va a aparecer. Voy a ponerlo un poco lejos, no lo voy a poner tampoco seguido. Voy a ponerlo bastante lejito. Ok, voy a... Tampoco seguido porque quiero pasar con mis dinos. Ok, tres aquí. El cuatro podía ser aquí. ¿Se habrá pinchado? No, no se pinchó ni mierda. Ok, vamos a ponerlo por acá también. Yo lo que quiero es estar un poco protegido de algún reactor que ven en algún momento. O también los terizos. Ya recuerdan que pasó la otra vez con el terizo que nos costó un huevo matarlo. Bueno, hay que tener mucho cuidado. Por cierto, un suscriptor... Bueno, es que yo lo estoy leyendo en los comentarios, gente. Pero es que no me acuerdo los nombres, lo siento. Pero un suscriptor le había recomendado que domestique un terizo. Y otro le había comentado que era de por gusto porque no tenía la montura. Y es verdad, es un poco gastar por gastar. ¿Por qué? Porque yo no tengo... Acabo de poner otro por si acaso. Listo. Ahí voy a poner otro por acá. Listo. Ahí está. Quedaría así. Ok. Y el suscriptor que me dijo que domestique un terizo es de por gusto que domestique el terizo. ¿Por qué? Ahí se va a pinchar, se va a pinchar. Se pinchó, se pinchó, se pinchó. Ok. Se pinchó, se sigue pinchando, ¿verdad? Ok, ok. Hay que aprovechar, hay que aprovechar esto. Dame el arco, el arco, el arco. ¿Dónde tengo el arco? ¡Mierda, deja el arco! Corre, corre, coge el arco, corre, coge el arco, Keru. Vamos a ganar un poquito de experiencia, no somos tontos, ¿eh? No somos tontos nosotros, ok. Ya cuando le quede 200, me acerco y le pego un buen hachazo o le pego con el arco que acabamos de agarrar. Ok, le queda poco. Vamos a ir vigilándole poco a poco. Y así también ganamos un poquito de experiencia, gente. Aunque no lo quieran ver así, se gana bastante experiencia. Vamos a aprovechar esto. Bueno, entonces lo que les quería contar. Un sucriptor había dicho que domestico un terizo, pero otro le respondía que era de por gusto porque no tenía montura. Y es verdad que es un poco de por gusto porque si yo ahorita domestico el terizo no va a hacer nada. Va a estar aquí paradito porque yo no tengo la montura para que vaya a conseguir fibra. El terizo consigue fibra pero montón. ¿Me está dañando la esta o no? No me está dañando. No me está dañando. Y hay que... Miren, cuando quede 100 le pego con esto porque mi hacha creo que quita 150 si no me equivoco. Creo. Cuando quede 100 me la acerco y le meto un buen... Un buen hachazo. A ver. 400, 300, 330, 200. Ok. Ok. Ok, 100. 139. Ok, ya, 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 ahorita sí. ¡No! ¡Uy, que casi! ¡Casi me mata! No sé, no sé si la maté yo o no la maté yo. Voy a tener que verle la resplí gente porque no sé si la maté yo o no la maté. Creo que no la maté. Creo que se murió solito pinchado. Pero bueno, tremendo fail que nos acaba de pasar. Guardamos aquí todo esto y nos vamos. ¿A dónde nos vamos? A ver, primero quiero ver mi experiencia. No, no lo he matado yo creo. Él se murió solito el desgraciado. Se murió solito el desgraciado este. Yo no le hice absolutamente nada. Por cierto, estos también se van a pinchar aquí y van a dar buena experiencia. A ver, yo quería venir aquí porque quería matar a ese señor de ahí, obviamente. A ver, vamos a comer un poco. No, no voy a comer nada. Voy a aguantar un rato. Ahí está, ahí está, ahí está. Le está pegando, le está pegando a un carboneris. Nunca mejor dicho, eh. Qué buen... Espérate, ¿dónde está? Hola, buenas tardes. Ven tú para acá. Ven para acá. Ok, ok, le estoy pegando. Le estoy pegando. Le estoy pegando otra vez. A ver, primero vamos a ver cuánta vida tiene. 2.000. Ok, 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 arco, 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 ven para acá, amigo mío, eh, ven para acá. ¿Por qué no viene? Ah, está pegando con la otra, eh, está pegando con el bicho ese, ven para acá, toma. Mierda, no sé, no le estoy viendo nada, eh. Ok, vas a venir para acá. Está que se sacan la madre ahí, eh. A ver. 1.800 tiene vida. ¿Y la tortuga? La tortuga tiene 1.500. Ok, está parejo, eh. Bueno, está parejo, parejo. Creo que más daño le hace el... El megalodón. Espérate, vamos a coger un poco de aire que al final me termino muriendo. No hay nadie por aquí, no. Que no venga nadie por la espalda y estamos perfectos. A ver. A ver, amigo megalodón, no eres tú, soy yo, eh. Quiero matarte. ¿Puedes venir para acá un ratito? Es que quiero matarle a este bicho. Toma. No sé si le... Es que no le voy a dar, gente. Si él no se asoma, yo no le voy a poder dar porque el agua amortiva muy bien las balas. La flecha quería. A ver. ¿Cómo vamos? 1.400. Murió, eh. Murió. ¿Vienes para acá, eh? ¿Vienes para acá o qué? ¿Vienes para acá? Ah, amigo. Mierda, creo que no va a venir para acá, gente. Toma. A ver. Ven, ven, ven. Eche, bicho. Ven, 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 bicho, ven. Bicho, hijo de tu madre, ven. No viene, eh. No viene, mierda. ¿Cómo lo hago para venir para acá, eh? ¿Cómo lo hago venir para acá, gente? Él no... Ni siquiera me ve, el desgraciado, eh. Ni siquiera me ve. La resultera no vale aquí. Uh, ahí creo que va a salir... No, no va a salir ni mierda. No va a salir ni mierda. Vámonos para acá. Vamos a coger aquí un poquito de piedra. Por cierto, los drogues esos verdes que ven ahí son... Uh, me dieron uno de amar. Perfecto. Ya tengo 54. Los drogues verdes que ven ahí se consiguen a nivel 15. Así que, gente, me falta un huevo. Porque cayó uno cerca y me fui a... Voy a ver si lo atraigo. Me fui a verlo. Si podía conseguirlo. Y no, me salió que era nivel 15. A ver, amigo. Pero es tremendo el animal este, eh. Y si le lanzo una con la resultera, ahí. Toma. Uh, le di, eh. Le di. Espérate, espérate. Creo que le puedo dar. Creo que le puedo dar. Es que si lo mato, gente. Si lo mato es mucho. Es que si lo mato es demasiada experiencia, eh. Toma, un flechazo. Flechazo, amigo mío. A ver, lo mato, lo mato, eh. Lo mato. Yo estoy seguro que lo mato. ¿Cuánta vida tiene? Uh, espérate. Le falta una flecha. Adiós. Adiós, amigo mío. Uh, wow. Mira cuántos niveles. Cuántos subimos de experiencia, eh. Mira cuántos subimos de experiencia. No me jodas. Es que en el nivel 200. Uh. Nueva forma de ganar experiencia, eh. Nueva forma de ganar experiencia. Ya la sabemos, gente. Dios, mira cuánta carne. Mira cuánta carne. Dios, mira cuánta carne. Dios, increíble. Increíble, gente. Espectacular. Eh, no sé. Voy a buscar los comentarios. Voy a buscar los comentarios. Y le voy a agradecer al suscriptor que me haya dicho esto, eh. Lo voy a buscar y le voy a agradecer porque está increíble. Increíble. A ver, esto es del estego. Me lo voy a robar. Uh, un chiquito. Ven para acá. Allí hay un drog blanco, pero ni siquiera me quiero acercar porque de esa zona hay dos. Hay otro. Viene otro compi. Compi, por amor a Dios. Ustedes son desgraciados. Son chiquititos. Uh, ahí está peleando ese. Vamos a ver si lo logramos matar. 2.500. Ok, le está bajando muchísimo. Le está bajando de 25 a 25. Espérate que aquí puede ser miniatura. A ver, vamos a ver si hay miniatura. A ver, miniaturita, miniaturita. No sé si sale miniatura, pero bueno, ahí va. Ok, vamos. Le está quitando de 25 a 25 si no me equivoco. Bueno, algo, algo más o menos entre 25 y 23 por ahí más o menos. A ver, le está quedando 26 creo que le está quitando o algo así. Ok, vamos, que le baje poco. Ya cuando le quede 50, no, le quede 100 le voy a meter. Y esta vez sí, sí le voy a meter y no voy a cometer el error del nante del estego. 1.600, vamos, vamos. Esto me va a ayudar a ganar mucha experiencia. Nivel 285 del tercer acto este. Vamos, vamos, que se puede, por favor. Yo no sé por qué antes no hice los pinchos. Los pinchos me van a ayudar muchísimo a ganar experiencia y a estar más protegido. Son una burrada los pinchos, eh. Una señora burrada. A ver, ya le queda un poquito más de 1.000. 1.093, 1.067, la, 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 la. Ahí está, 900, perfecto. Vamos, vamos, amigos. 800, perfecto. Vamos, vamos, que le queda poco gente, vamos. Y se va a hacer de noche, por favor. Que sea antes de que anochezca. 700, 600. Vamos, vamos, vamos. ¿Cuánto experiencia? Ustedes dicen, ¿paso de level o no paso de level? Bueno, es que me falta bastante. Me faltan 44, creo. Sí, creo que me falta, no, más de 44. Bueno, creo que 44 de experiencia me falta para pasar de level. Ahí está, 26 le está quitando. Ok, cuando quede 100 le metemos. 200, 197, 171, ok. Ok, ahorita, ahorita, ahorita. Muerto, perfecto. Muerto y corre para adentro porque creo que hay un triceracto por aquí cerca, puede haber. ¿No hay triceracto? ¿No hay triceracto? No, gente, no, gente. Bueno, gente, aquí voy a despedir el video de hoy. Vamos a encender esto. Aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Creo que va a ser un video corto, pero bueno. Al menos subimos un poquito de level. Y le pusimos protección a la casa. Que los pinchos es una cosa top. Así que denle un buen like en compartir y un suscribirse. Hasta luego. Hasta luego.